Gracias compañeros en estudios de HCH Televisión Digital, nos encontramos en la colonia López Arellanos, en esta jefatura y en todo el municipio de Choloma Cortés, donde podemos presentar una muy buena noticia. No se han dado hechos lamentables, hechos violentos en los últimos cuatro días. Oficial Martínez, pues esto es muy importante y también es una nota muy positiva. Así es, bueno, dando gracias primeramente a Dios. Es una nota muy positiva, debido a que hemos reducido los índices de incidencia, las muertes más que todo, debido al trabajo que se está haciendo conjuntamente con los tigres, la policía preventiva, cobras y trabajos de inteligencia, donde han venido a ayudar en gran parte a lo que es la reducción de los índices delictivos en este sector. ¿Se han dado pues algunos decomisos de mototaxis y otras prevenciones que ustedes están realizando en este sector? Así es, es parte del trabajo de nosotros y de la prevención, lo que hemos estado realizando los decomisos de este rubro de mototaxis, ya que algunos operan ilegalmente, sin licencia y algunos se dedican a algunos delictivos. ¿Hay denuncias sobre los conductores de mototaxis por algunas faltas? Sí, hay algunas denuncias de algunos que operan en estos mototaxis, debido a que algunos de ellos se dedican a hacer cosas ilícitas. ¿Se está haciendo trabajo de patrullaje operativo de rutina en este sector sur de Choloma? Así es, como decía anteriormente, se está haciendo trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Comando Tigre, Comando Cobra y trabajos de inteligencia. ¿Las celdas están vacías en este momento? ¿No hay delitos mayores que se puedan reportar a esta hora del día? Por el momento están vacías, lo más que hemos detenido por faltas, únicamente o solo por faltas. Bueno, gracias, oficial Martínez de la Policía Nacional Preventiva, donde nos encontramos precisamente en la colonia López Arellano, donde se reportan cero incidencias en los últimos cuatro días que va de esta semana. Este es un informe en cámaras, Kering Trejo, Rogelio Trejo, para HCH Televisión Digital. Gracias. Gracias.